La investigación es la faceta desconocida de la enfermería. Unos 250 profesionales de toda la región debaten sobre ella en Palencia. La profesión se ha volcado ahora, precisamente en la crisis, se ha volcado para demostrar que es necesaria la investigación, por eso estamos aquí. Son pocos los años que enfermeros o enfermeras llevan investigando de forma independiente a otros profesionales, pero con importantes resultados. Pongamos, una búsqueda por debuto, algo muy técnico, ¿no? Una buena investigación supone un ahorro masivo, tanto en salud para el paciente, como económico a la hora de la intervención cuando esa úlcera no se cura. Pero ahora también les llegan los recortes con las consiguientes consecuencias. Nos está cerrando la posibilidad de investigar. Hay mucha voluntariedad, por supuesto, es decir, mucha gente está investigando con recursos casi cero y lo hace recogiendo material dentro de los propios servicios donde se encuentra y luego en su casa. La labor investigadora de enfermería no se queda en el ámbito profesional. Ponen sus resultados a disposición con los pacientes a través de las redes sociales. Nosotros podemos ayudarles a ellos a identificar fuentes de datos fiables, a identificar comunidades de pacientes y ayudarles en lo que es el mantenimiento de la salud. También las utilizan para intercambiar conocimientos. Como estamos acostumbrados a utilizar las redes sociales de una manera lúdica, no nos damos cuenta de que si esa información, en lugar de ser lúdica, es científica, bueno, pues el canal de comunicación es fluido y es perfectamente válido. Uno de los principales objetivos de este encuentro es conocer hacia dónde camina la investigación en enfermería y pese a los recortes, estos profesionales tienen clara su apuesta por ella y que la dirección adecuada es la prevención. Gracias. 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 Gracias.